Don Ramón, cumbia y esca, escuchalos Me extraña, que siendo araña, de la pared te caigas Las maritos de arriba de casa Vamos Para la gente del control Como anda la gente Nuevamente en Cundanónica Por ejemplo un poquito de onda en la tarde, Andy Para la gente de la Sonora Manjata, también chino Natoncito también, muy pero muy buenas tardes Acá, acá te prometo no te arriesgan A romperla Don Ramón Vamos a decir que no es verdad y que nunca pasó Vamos a fingir fidelidad, mentiras de amor Vete pa' las casas ya y duerme con él Miente con sinceridad mujer y olvida mi piel Vamos a decir que fue mentira, mentira de amor Vamos a jurar por nuestra vida que nunca pasó Vamos a poner final A esta historia entre los dos Pero me enloquece, no volver a verte, nunca acariciarte, tampoco besarte Me pierdo, me ahogo y me matan mentiras de amor Pero me enloquece, pero me enloquece, no volver a verte, nunca acariciarte, tampoco besarte Me pierdo, me ahogo y me matan mentiras de amor Saluditos para Gabriela Rey, para Luquita Sascona, para el amigo Diego Méndez, para el loco Seba, para Amonia, para la gente de re locura también No me vuelvas a llamar, quedate con él Ya no volverán jamás, bebé, las noches de hotel No me pienses nunca más, lo nuestro pasó Borra de tu agenda ya, mi nombre, mi amor Vamos a decir que fue mentira de amor Vamos a jurar por nuestra vida que nunca pasó Vamos a poner final A esta historia entre los dos Pero me enloquece, no volver a verte, nunca acariciarte, tampoco besarte Me pierdo, me ahogo y me matan mentiras de amor Pero me enloquece, no volver a verte, nunca acariciarte, tampoco besarte Me pierdo, me ahogo y me matan mentiras de amor Me pierdo, me ahogo y me matan mentiras de amor Me pierdo, me ahogo y me matan Te estoy dejando, porque me tenés re jodido Y tu corazón partido, llorará del dolor Y sigo las palmas, sigo las palmas Esto es el Tom Ramón Mentiras de amor Cumbia y este amor de todo el país A través de Crónica TV Mentiras de amor sonando